...de sus pertenencias... Ah, tantos, no, 13 meses actuales... ¿Por qué hasta el momento no se sabe de qué es lo que pasó? No, la verdad que no, porque nosotros no estábamos adentro de la casa cuando nosotros los vecinos nos alertaron, nos dijeron que la casa estaba agarrando fuego ya y cuando veníamos nosotros ya no pudimos hacer nada ahí, se acabó todo eso. ¿Cuántas días vive acá? ¿Por qué empezó? ¿Cómo? ¿Tenés conocimiento por qué empezó? No, no sé, no tengo conocimiento, como le digo, no estábamos nosotros aquí adentro de la casa cuando de repente, cuando nos dijeron que estaba agarrando fuego ya la casa. ¿Se iban a trabajar o no trabajaron? Sí, yo salí desde las 6 de la mañana. ¿Qué pertenencias tenían en el interior de aquí? Pues aquí teníamos más nuestras cosas, cosas así personales y todo lo que se, mira, que se quedó todo mal ahí, todas nuestras cosas, igual teníamos aquí también. ¿Se quedaron sin nada ahora? Sí, pues la verdad que ahorita nos quedamos con el año 6 vacíos. ¿A qué se dedica usted? Comerciante. Un llamado hoy sí que a la gente humanitaria, ¿verdad? Para poder apoyarlos. Sí, pues la gente que tenga buen corazón, pues que nos echa la mano, ¿verdad? Porque la verdad que eso nos pasa a veces menos pensado cuando pasa uno de estos. ¿Cuántas personas vivían aquí? A pesar de que pasamos momentos, va, es que es una enfermedad, va, pero de repente pasó. Amigo, ¿cuántas personas vivían aquí? Como 6. ¿6 personas? ¿Cuál es su nombre? Diego Canil. Gracias, amigo Diego. Gracias. 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 Gracias.